Música ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, aquí estamos Compartiendo toda la información sindical En este mediodía de sábado Desde nuestro espacio de Vida Sindical Y de la producción de Mayo Producciones Todo el material que tenemos es para que usted lo considere Nuestras líneas de comunicación Y además las redes sociales al servicio de esta comunicación Twitter, Facebook e Instagram Y también en nuestro canal de Youtube Vida Sindical Oficial Al suscribirse, suscríbase Porque tiene mucho material para compartir allí Videos, además también puede volver a ver este programa Y todos los anteriores Eso es lo que trabajamos desde esta importante producción Desde hace 16 años Ininterrumpidamente para los trabajadores Whatsapp está al servicio de esta comunicación también Fíjese, tome nota del número Porque estamos a disposición de ustedes Las 24 horas del día Todo el día Sinceramente porque los gremios trabajan Incansablemente Para entregarle beneficios a los trabajadores Tratándose de beneficios Es bueno saber que las entidades sindicales Trabajan democráticamente Y en este hecho democrático Hay elecciones Las que tuvieron La gente de la Unión Obrera Gráfica Cordobesa Y compartimos con ustedes este momento Bueno, hemos acabado Este acto eleccionario Este acto democrático En la Unión Obrera Gráfica Cordobesa Donde han sido dos jornadas Intensas de trabajo Donde agradecemos Especialmente a todos los trabajadores gráficos De la provincia de Córdoba La participación en esta elección Por supuesto a los compañeros fiscales A los compañeros que han sido elegidos Para la Junta Electoral Donde fiscalizan este acto Y bueno, hemos empezado En el día de ayer jueves Con distintas urnas Que han recorrido San Francisco, Marco Juárez Belvil, Leones Villa María, Río Tercero Oncativo, Río Cuarto Villa Dolores Y en el día de hoy Hemos tenido la urna fija Acá en esta organización En la calle Ártiga 60 A partir de las 8 de la mañana Y hemos recorrido lugares Como Jesús María, Colonia Carolla Carlos Paz, Cosquín Y después nos hemos dividido En 7 urnas Acá para abarcar A todos los talleres En la ciudad de Córdoba Estamos haciendo el conteo De los votos Y más del 95% Ha votado a esta lista verde Esta lista verde Que viene gobernando Este gremio Luego de la democracia De la vuelta a la democracia Con distintos compañeros Que han participado En distintas ocasiones En distintas etapas Y bueno El triunfo este De esta elección Es el triunfo De los trabajadores gráficos De Córdoba Donde seguiremos apostando Principalmente A la unidad Del movimiento obrero A través de nuestra Secretaría regional de Córdoba Para podernos defender Mucho mejor Acorde a los tiempos Que hoy nos toca vivir Y también No visualizando Absolutamente nada Para los próximos meses Para los próximos años Y bueno En el tema gremial Nuestro interno Apostar a Que todos los trabajadores No es cierto Sigan acompañándonos Y defendiendo Cada puesto de trabajo En el lugar Que nos toque Estar Y bueno Conjuntamente Con el cuerpo delegado Tener toda la Toda la instancia No es cierto Junto al ministerio De trabajo Donde apostamos A seguir trabajando Como lo hemos venido Haciendo Y bueno El compromiso También Este De De mantenernos firmes En defender Nuestro Nuestra obra social Así que Le mandamos Un gran saludo A todos los compañeros Gráficos Que se han dado cita En estos dos días Y también Agradecemos Las muestras De apoyo De nuestros compañeros Hermanos De distintas organizaciones Gremiales Y sociales Principalmente Nuestros hermanos De CQT Córdoba Muchas gracias El sindicato Desmata Córdoba Trabaja Incansablemente Por dar capacitaciones Y también Aquellos Centros educativos Que tiene a cargo Como ser el Senma José Campelone Culminando el año Hacen la exposición De los trabajos Realizados Durante ese año Lectivo Allí estuvimos Compartiendo con ellos Buenas tardes A los amigos De Vida Sindical Y a todos Los amigos Del Movimiento Obrero en general Y en particular Los compañeros De Esmata Seccional Córdoba Hoy estamos Saliendo desde El IP 357 José Campelone Que está en nuestro Barrio Esmata Es uno de los Centros educativos Que tanto Nos enorgullece Tener Hoy Les presentamos Una muestra De proyectos De Electromecánica Son Trabajos Que hacen Los alumnos Durante todo el año Y que exponen Cada fin de año En otras ocasiones Les hemos mostrado Lo que hacen Los Los alumnos De otras especialidades Hoy Estamos Dedicados De lleno A lo que hacen Los chicos En el área técnica De esta escuela Esperemos que lo disfruten Y que compartan Con nosotros El orgullo De saber Que nuestros hijos Están contenidos Y están muy bien En esta escuela Que es una de las pocas Escuelas técnicas Que tenemos en Córdoba Un abrazo para todos Y nos estamos viendo Gracias ¡Gracias! La gente del sindicato de empleados públicos A los jubilados A los jubilados Los tienen actividad Talleres que realmente son muy importantes En cuanto a música Y otros aspectos Que hacen A la vida Cultural Y social Del sindicato Los traslada Precisamente A los pasivos Que en ese momento No lo son tantos Allí estuvimos Y dialogamos Con el secretario adjunto De la entidad El señor Sergio Castro Que así se refería Al evento Bueno, buenos días Para todos Los compañeros Estamos acá El sindicato de empleados públicos En un acto De cierre Donde participan Todos los compañeros jubilados Donde el sindicato Abre las puertas Específicamente Para que todos Aquellos jubilados Que están dentro Del sindicato de empleados públicos Tenga una posibilidad De recreación Recreación tan importante Donde una participación Que significa Con el esquema De vale folclórico Con la posibilidad De hacer tango Con la posibilidad De hacer Una parte De lo que es El tema De la memoria Que realmente Nosotros valoramos Muchísimo Y que además De eso También tienen Posibilidades De yoga Y así también Distintas aperturas Que se van dando Decirles Y desearles Para que Navidad Y para Año Nuevo Nos encuentre Con toda la familia unida Poderlo Participar En conjunto Con toda la familia Y es un hecho Muy significativo Y profundo Y profundo para todos Un abrazo Para todos Para todas las compañeras Tanto Capital Interior Y nos une mucho más Para esforzarnos Y seguir peleando Todas nuestras reivindicaciones Que todavía están pendientes Y que por supuesto No hemos bajado brazos Y un hecho significativo Que estamos esperando El decreto Del pase De los 4.125 Compañeros Que pasarían A plantas permanentes Un abrazo Para todos Desde el día 26 de noviembre Se han empezado A entregar Los bolsones navideños Que es un aporte Que hace el sindicato De empleo público A las fiestas De fin de año Para sus trabajadores Lo que estamos repartiendo En Capital En el sexto piso De nuestro edificio De corso 12 y 9 De 8 de la mañana A 7 y media De la tarde Y en el interior En cada una De las delegaciones En el horario En que ellos Lo deciden Por otro lado Tenemos que El requisito Para retirar Los bolsones Es El documento De identidad O el documento De identidad Y el del titular Si es que el titular No lo viene A retirar El sindicato De los y fuerzas Regional Nos trasladó A Villa Yardina ¿Saben para qué? Además de disfrutar Esa hermosa localidad Del Valle de Punilla Porque se realizaba La entrega De premios A todas Las actividades deportivas Que habían tenido Durante el año Allí estuvimos Y dialogamos Con el secretario general De la entidad El señor Máximo Brizuel Bueno Estamos hoy En las finales De deportivas En Yardina Un encuentro deportivo Entre compañeros De nuestro sindicato Tareas deportivas Que se han desarrollado Durante el año Y que hoy Nos encuentran En las finales deportivas Pero más que todo En las finales deportivas Es el encuentro Entre compañeros Fortalecer la unión Entre ellos Y estar entre familias Esto un poco Hace cargar un poco Las baterías Para continuar el año Así que como consejo directivo Conforme por esta jornada Por la disciplina Por el comportamiento De todos los compañeros Y más que todo Por la unión Que es lo que hace Nuestro sindicato Es realizar jornadas Deportivas Y culturales Para fortalecer El compañerismo Y la unión Entre compañeros Así que Las felicitaciones Para todos los participantes Bueno Mi nombre es Raúl Durán Secretario de Turismo Deporte Y acta Del sindicato regional De luz y fuerza Bueno En la parte De lo que es turística Ya hemos empezado Con dos contingentes De verano Por supuesto Con el complejo Nuestro Que tenemos En Cabaña y Cosquín Mar del Plata Gésel Villa del Río Bueno Tenemos Una cantidad De lugares turísticos Para ofrecerle Al afiliado También Camboriú Así que bueno Estamos Con la temporada De verano Pero bueno En este momento Estamos En la parte Deportiva Donde Culminamos Con Con lo que es Deporte Estamos en la parte Finales Hoy se jugaron Las finales Deportivas De Todo un año De deporte En distintas Seccionales Con las eliminatorias Y bueno Llegamos a esta Instancia final Donde En este momento Estamos por hacer Entrega De De los premios De todo un año De la jornada Deportiva Así que Bueno Esto era Lo que tenía Para comentarle Así que Muchísimas gracias El sindicato Que nuclea Los trabajadores Municipales De nuestra Ciudad de Córdoba Suen Tiene una oferta De turismo Realmente Muy importante Ayer Dialogamos Con El secretario De turismo De la entidad Bueno Que tal Buenos días Compañeros Como les va Bueno Acá estamos En la oficina De turismo De gremios Suem Córdoba En 9 de julio 642 Y bueno La diferente propuesta Que tenemos Para la temporada Tenemos muchas propuestas Para el interior De Córdoba Como puede ser San Marcos Sierra La Falda Carlos Paz Mina Clavero Cura Bravachero Arruro Los Patos Entre otros Y después Por supuesto Nuestros predios Que contamos En el colonial El complejo De Villa Nimí Y el hotel marino En Mar del Plata Así que Los invito A todos los compañeros Que quieran acercarse Para sacarse dudas Hacer reserva Y que les ayude A organizar sus vacaciones Lléguense De lunes a viernes De 9 de 16 horas Y le dejo Un teléfono WhatsApp Para los que por ahí Se les complica Hacer llegar Para hacer un primer paso Un primer contacto A través de WhatsApp Le recuerdo El número de teléfono Es 158 08 8105 Se lo repito Por las dudas 158 08 8105 Así que Los espero Compañeros Con estas imágenes Nos vamos A la pausa Después de haber visto Todo esto Y de decirles Que durante la época Estival Vamos a estar En todos los lugares De esparcimiento Que tienen las entidades Sindicales Y reflejando eso Se lo vamos a mostrar Para que usted lo disfrute A través de la pantalla Mientras ellos Lo disfruten En el lugar Que les ha dado La entidad sindical Una pequeña paz Y enseguida Regresamos Con más vida sindical Y enseguida Y enseguida Y enseguida